Foto, un splash, copyright, C, 1998, Hewlett Packard Company Los astros nos pueden indicar que los nuevos ciclos invariablemente traen cambios a nuestra vida, motivo por el cual es necesario mantener los alertas para hacer frente a todo lo que se puede. Así que se avecinan algunas sacudidas de emociones y pensamientos respecto al amor, veamos qué tal te va a ir. Aries, 21 de marzo 19 de abril Para Aries será necesario resistir un poco más el deseo de estarle mandando mensajes de texto. Lo mejor será conservar la calma y no desesperarte, él también debe poner de su parte y mostrar interés. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo El pasado déjalo en su lugar y no traigas a tu mente a tu ex, si quieres continuar tu camino y ser feliz, por favor deja de... Ese sitio, mereces más de lo que crees, Libra, 23 de septiembre 22 de octubre Todo con calma y no te emociones a la primera, eres una persona que en cuanto conoce a alguien inmediatamente comienza a planear su vida entera a su lado, solo déjate llevar... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! y